Golpea Yamanishi, recupera a Michel Salgado. Deja para que juegue Luis Martínez. De nuevo Michel Salgado que está mostrándose como uno de los hombres más activos en esta primera parte. ¡El remago! ¡Gol! El gol de España a los 7 minutos de la primera parte en esa jugada de Michel Salgado. Que ya decíamos que era el hombre que mejor estaba entrando por la banda derecha. Y España consigue el primer tanto a los 7 minutos de partido. Muy bonita la jugada de Salgado. Sí, la verdad es que como bien dices, Salgado está jugando bastante bien estos minutos. Y bueno, ha metido un centro precioso que ha rematado muy bien de cabeza a Ruller. Ahí tienen el cabezazo de Ruller. Llegando desde atrás, supone el primer tanto para España en este partido. Ahí tienen a Nakata, que junto con Yasunaga y con Oki, son los hombres más destacados en el equipo entrenado por el señor Tanaka. Y gol. Gol para Japón. Japón consigue el empate a los 24 minutos del segundo tiempo en este saque directo de córner. Ya en la primera parte había habido una jugada parecida. Consiguió salvar a López Vallejo. En esta oportunidad Japón ha sorprendido a España. Ahí tienen la repetición. Yo no sé si llega a tocar algún jugador. No lo sé, me parece que se ha saltado Luis Martín y no ha podido tocar. Y bueno, no ha podido parar López Vallejo, ¿no? Japón, empate. Acude César, da el remate. Y atención ahora, gol. Gol de Raúl. El gol para España a los 35 minutos. El segundo tanto para Raúl en este Mundial. Se lo vi. Sí, menos mal que ya marca el gol. Lo buscó España después del empate. Y ahí está el tanto del equipo juvenil. Raúl a los 35 minutos. Ahí está el saque de Rouget. Vean cómo toca César. Y Raúl. Nuevamente el segundo gol. Del jugador del Real Madrid. Estaba también muy cerca de la jugada. Michel, pero fue finalmente Raúl el que impulsó el gol. Un saludo. Y Raúl.